Desafortunadamente, el suicidio sigue cobrando más vidas en la ciudad. En esta oportunidad, la víctima fue un joven de tan solo 26 años en el municipio de Cartago. Según versiones, Gerardo Albeiro Diosa Castillo, un educador del corregimiento de Zaragoza, se encontraba agobiado por los problemas económicos y decidió acabar con su existencia. Era oriundo de Maicao y fue hallado sin vida por su familia, con una prenda de vestir atada a su cuello y amarrada a la puerta de su habitación. El caso se presentó en el barrio La Espuma de Cartago.